Escribir en una pista cada verso se encuentra un propósito y también un seguimiento Me cuento, mejora mi crecimiento y si te soy honesto nací en el viento He pasado por la vida, por ciertas etapas aprendí a hacer astuto cuando me entiendo en cualquier trampa Y chica, pam, pam, cereza a este canto, mirándola así, fuerte algún para papá Desde estamos viendo cosas que demuestro en contra, me ha hecho ver que no todas las historias son hermosas Mi respeto para ti, sin mojo en estas cosas, yo vivo lo que me toca, la tela solo me arroba Saborea presión, estuve cerca de la muerte, camino conmigo aquí y siempre mantengo la suerte Quiero de corazón a pocas mujeres y me fascinan a ustedes de querer y por hacer No hablo de pistola, que estén a la mano, que hiciera más paz entre todos los humanos Que los políticos se acuerden que viven en donde estamos y que gracias a nosotros ellos se montaron Me dispararon al cielo, me llama la atención, el sonido de mis manos cuando hacen su percusión Eso no quiere decir que debo ser un matón, pero las calles nos enseñan como es la presión Represento al trajecón hasta que esté muerto, yo creo en el amor y me disfruto del ser Ah, mi cuerpo comparte lo que yo pienso, mi mente es otro, no hay verdad en otro universo Dicen que he cambiado y lo que cambiaron fueron medios cuando vieron mis logros a lo que le puse en pecho Pasa el tiempo y nos vamos poniendo tiempo y sigo siendo yo manipulando el tintero Estoy con el pueblo, en contra del lobby y de todo eso nada porque son solo confis Lucho por el money, no me importa las hombres que trompen y yo la que no la sombre Identidad y sociativa pero así yo pienso, todo bajo hermano si así me hizo yo A esto no le falta nada, 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 mi bro, a esto no le falta nada, 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 mi bro, mi bro La historia dice que Rico nació en Nueva York, en un metro por allá llamado El Bronx Cuya cultura tuvo un nivel de expansión después de tantas luchas llegó a otras naciones Y con men, se inició en el norte, en el año 96 saldría al flote en Venezuela Y para ese entonces, hijo venezolano creado por la corte Son mis tiempos de muchachos por el calle con descalzo, pa'l de guantes y pelotas con los míos a soltar brazos Apasionado con los pasos de breakdown, aunque el baile con mis pies no se dan Me gusta el arte de grafitear en las paredes y la rama de ser en sí Ahora sí entiendes, escribí unas rimas, inspirada en los nueve hasta que Z me dijo Dale que sí se puede, otro level, mi primer escenario, compartiendo estas músicas forjadas por mi cráneo 16 mi edad y jugando Super Mario, año 2011 la musa besa mis labios Vestí con tela ancha pa' darle brillo a mis coplas Apenas maduré dije el talento no lo hace la ropa, mi mamá me escucha y con el ritmo se extraña Hijo, ¿por qué cantas eso si lo nuestro fue la faña? Cheo Feliciano, Imael Miranda, Willy Colón, Celia Cruz, Rubén Bládez y Héctor Labón Me encanta lo que me incurcaste y te di gracias Pero el adolescente siempre agarra otras mañas Y si no fuese por Aymar, pues he tirado la toalla Este ha sido mi más fiel y real compañero ¿Sería un clásix o mejor una hazaña? Leance, Fictor y Lixup y también Canservero Agradecido con todos ustedes por estar aquí ¡Gracias!